Esa de vigor y gloria, Nicaragua está hecha para la libertad. 151 del natalicio de nuestro gran poeta Rubén Darío y el 102 aniversario de la inmortalidad. Son a ti. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de frieza. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya. ¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa, ¿quiere ser golondrina? ¿Quiere ser mariposa? Tener alas ligeras bajo el cielo, volar. Ir el sol por las escalas, luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el tuelo. Buenos días, cómplica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!